La decisión se adoptó considerando que las obras de estabilización requieren por lo menos de seis meses para su ejecución y, por otra parte, se necesita de tiempo para cumplir los procesos contractuales. La realización de la obra física, como es el caso de la declaración de utilidad pública de los predios a intervenirse, el COE cantonal se encuentra activado y cumple las acciones administrativas, técnicas, operativas y logísticas para salvaguardar la vida y garantizar la seguridad de los habitantes del sector Los Pinos Altos y la Ciudadela Jaimero. Soluciones definitivas. Se ha hecho un estudio amplio, son 3.5 hectáreas, donde buscamos realmente tener ya una solución definitiva y no soluciones puntuales, que es lo que nos conlleva. Y realmente nuestro compromiso se mantiene en asistir, en apoyar, en precautelar la vida de nuestros queridos conciudadanos. La ampliación del estado de emergencia por un año más. ¿Por qué un año más? Porque dentro de este proceso nos toca hacer ya la intervención completa, pero previo a eso nos va a tocar declarar en utilidad pública algunos de estos bienes. Por lo tanto, estos procesos toman su tiempo hasta poder justamente declararlos, hasta que se aprueben, hasta que se puedan entregar los recursos económicos y luego ya en el proceso propiamente dicho de contratación, de mitigación y estabilización de la obra. Frente a la situación emergente que afrontan debido a problemas de deslizamientos, vale recordar que el sector fue declarado en emergencia por 120 días contados a partir del 4 de junio de 2019, cuestión que se posibilitó la realización del estudio geológico y geotécnico, que se entregó dentro del plazo establecido de los 70 días bajo las condiciones requeridas. Falla, es decir, donde esté el problema, es un plano de falla claramente identificado que puede ser estabilizado. Esta obra que se plantea lo que busca es cumplir la norma técnica ecuatoriana con un factor cercano al 1.5 que analiza varias condiciones, pero esto nos garantiza que la obra planteada mantenga las condiciones que la norma ecuatoriana nos permite. Segundo, que lo que se logró importante es determinar la condición de estabilidad de 3.3 hectáreas. Incluso aquí se plantean obras de protección al talud sobre la vía Simincay para garantizar una seguridad integral. Es decir, sabemos ya qué se debe hacer para llegar a los límites de seguridad. Una tercera información importante es que esta información nos indica que la obra que está ejecutada es una obra que se encuentra trabajando y que no tiene problemas de inestabilidad, a los dos en el otro flanco que estaba deslizándose de igual forma. Aquí hay que reconocer algo y hay que ser muy claros en esto. Este estudio lo que nos demuestra es algo que ya sabíamos en términos generales. La zona es una zona de alta vulnerabilidad a eventos sísmicos por sus condiciones propias. Tiene gran vulnerabilidad frente a eventos sísmicos relacionados con el esquema constructivo. Informo para Telecuenca, el canal de la ciudad, Lorena Corona.